¿Ya vieron ustedes? En medio de la peor tragedia que en su historia ha tenido el estado de Guerrero y en particular el puerto de Veracruz, en medio del primer reporte que ya rebasa los 25 muertos y 4 desaparecidos, con múltiples estropicios en la infraestructura hotelera y también, desde luego, en las viviendas, anegadas las calles sin tránsito alguno y con múltiples pérdidas, además también de las expresiones de rapiña que están ocurriendo en el puerto. En medio de la enorme insolvencia que se muestra con la falta de un gobierno en el estado, los Salgado Macedonio y también en el contexto de un presidente que no sabe qué hacer, más que como nosotros se los dijimos a ustedes antes que nadie, retratarse en una fotografía para hacer lo único de lo que es capaz, que es propaganda. En medio de todo eso, los diputados de Morena, en vez de generar un pideicomiso, de mandar ayuda, ya no digamos exigir a su amo que haya mayor prestancia en la atención a los damnificados, miles de damnificados de Acapulco, Guerrero, se toman la foto y festejan, además, ¿con quién? Como celebrando la soga en casa del ahorcado. Con Gloria Trevi, por el asunto de la ley de trata de personas, un emblema de una situación tan oprobiosa como esa y, además, una presunta evasora fiscal. Es decir, los diputados de Morena no tienen madre para expresar ningún acto de solidaridad y acción concreta de apoyo a nuestros hermanos de Guerrero, pero sí para armar una fiesta, además, una fiesta que contradice el propio hecho ético y moral. La trata de personas, hágame usted favor, y Gloria Trevi. Y además, naturalmente, con alguien que está siendo investigada por presunta evasión fiscal. Eso muestra una vez más la impudicia y la falta de solidaridad que tienen los integrantes de Morena con nuestros hermanos en desgracia.